En el estado El mercado dorado nos derriba El lodo verde siempre ha sido líder en exportación Las butano, etano, los CO2 Tubo de acero inoxidable Así comienza la extracción Resina de cannabis bien concentrado Se purga en horno a 98 grados Ponganela y llama al clavo en caliente Pa' pegarme a la cabeza a un dabazo También se hace mantequilla y en aceite Me la paso arriba, ando bien extraterrestre Y soy del planeta sur-centro Galaxia L a California, mi universo Y soy mexicano cien por ciento Controlamos el mercado, surtimos el mundo entero Y póngale la flama al clavo viejo Pastelito de cera cristalizada Se manda a los dispensarios de hierba medicinal En plumita, pipa o piedra de luna En papel o en un bronte también se puede rolar Me gusta entre las nubes caminar Con su permiso el cielo voy a besar A veces me paniqueo bien gacho Y siento que el avión no más no puedo aterrizar También se hace mantequilla y en aceite Me la paso arriba, ando bien extraterrestre Y soy del planeta sur-centro Galaxia L a California, mi universo Y soy mexicano cien por ciento Controlamos el mercado, surtimos el mundo entero Somos Rancho y Barrio Marcando la línea pariente Noch, поставamos,elve Mudada, Allegra, prepa o piedra Música Bendito Dos o nubes caminar Copanoa,Audience Co, Za18 O yisha Suena Pa, Za18 La avenida, Y הע